Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo No me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy de esa tierra que ama a los artistas Tan pintoresca y tan colorista Con su poesía, con su amor, con sus canciones Y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días Yo de menos esa tierra mía Donde nací Soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Que yo soy dominicano Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Que soy dominicano Dominicano sincero Cuando la noche me deja en silencio Dentro de mi oigo como un lamento Amores que en mi tierra conocí Que pasaron como rafagas de viento Y aunque al final me vuelva la alegría Y aunque al final me vuelva la alegría A veces siento la melancolía Al recordar esa dominicana hermosa Y aunque al final me vuelva la alegría Y aunque al final me vuelva la alegría Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Que soy dominicano Que soy dominicano Dominicano sincero Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Con la guitarra en mano Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Que lo oiga el mundo entero Que soy dominicano Dominicano sincero Es rico No te confundas